Según la denuncia de los sin techo, fueron atacados por guardias civiles del establecimiento al que intentaron ingresar. Ocho personas resultaron heridas con balines de goma y proyectiles de escopeta. Seis fueron atendidas en el hospital regional y dos de ellas fueron derivadas a emergencias médicas. Pese al ataque y la intervención de la policía, unas 800 personas ingresaron al predio y montaron carpas en el lugar. La propiedad es parte de un conglomerado de inmuebles y pertenece al brasileño Joao Carlos Bernardes. El juez local expidió un oficio para que 40 efectivos de la Policía Nacional custodia en la zona. Aguardan ahora la presencia de efectivos especializados provenientes de ciudadanía.